si le preguntamos a la gente quién es el mejor jugador de básquetbol de la historia la gran mayoría si no es que todos dirán que michael jeffrey jordan la figura de su majestad es prácticamente intocable y no es para menos ya que logró seis campeonatos en seis finales así como suena nunca perdió una final de la nba y eso es algo que lo pone en otro nivel o sea un par de niveles arriba que muchos otros jordan está rodado de muchas anécdotas que hacen que su figura sea aún más grande por ejemplo su primer retiro los tres campeonatos la vez que jugó con gripa o intoxicado por una pizza como dicen unos o como cuando la river se rindió a sus pies y lo comparó prácticamente con dios son muchas las historias que hacen de jordan una auténtica leyenda del baloncesto pero la gente suele idolatrarlo tanto que en ocasiones se olvidan del duro camino que tuvo que recorrer antes de alcanzar la gloria en la mente de muchos jordan no era capaz de perder principalmente en los duelos más importantes pero claro que perdió no una no dos sino varias ocasiones a continuación les daremos un repaso de los playoffs que perdió michael jordan antes de ser campeón por primera vez michael llegó a la nba en la temporada 84-85 desde su llegada dio muchas muestras de lo que podía hacer pero eso no fue suficiente para evitar que los milwaukee box eliminaran a los bulls en la primera ronda 3 a 1 dentro de los jugadores más importantes que podemos destacar de aquellos box estaban terry cummings y sydney moncroft en la siguiente temporada los bulls fueron aplastados por la river y sus celtics 3 a 0 se llevó la serie el equipo de boston algunas de las figuras importantes de aquellos celtics fueron larry bird kevin mckeo y robert parrish y el año siguiente el sufrimiento de jordan a mano de los celtics continuó nuevamente los bulls se llevaron una barrida por parte de los celtics 3 a 0 terminó aquella serie a favor del equipo comandado por la river antes de continuar con el vídeo no olviden suscribirse al canal activar la campanita para que les lleguen notificaciones cada vez que subamos todo material y si les gustó el vídeo denle like así nos ayudarán a crecer como comunidad seguimos en la temporada 87 88 llegó a los bulls un jugador que cambiaría totalmente al equipo un tal scott y pippen si quieren que hagamos un vídeo como estos de scott y pippen déjenlo en los comentarios en aquella campaña michael jordan fue nombrado mvp y mejor jugador defensivo pero eso no fue suficiente para detener a los famosos bad boys de detroit el duro equipo que comandaba a thomas venció a los bulls 4 a 1 en esta temporada 88 89 los bulls llegaron a finales de conferencia solo que de nuevo se tuvieron que medir frente a los bad boys el equipo de detroit se caracterizó por su juego extremadamente físico e incluso algunos muchos tachaban de sucio esta vez la serie quedó 4 a 2 a favor de los pistons aquel año los pistons quedaron campeones de la nba la tercera es la vencida pues no los pistons eliminaron a jordan y a los bulls nuevamente fue en finales de conferencia solo que ahora la serie terminó 4 a 1 isaiah thomas bill and beer dennis rodman joe dumars son algunos de los jugadores que hicieron de los pistons un equipo tan duro aquella campaña detroit consiguió su bicampeonato al final fueron en total seis temporadas seguidas las que michael jordan y los bulls fueron eliminados en play-offs lo demás es historia como ya lo dije antes un tricampeonato su primer retiro el esperado regreso y poco después otro tricampeonato la leyenda de michael jordan no sería igual si no hubiera superado todos estos obstáculos de hecho fue gracias a los pistons que se metió al gimnasio y se tuvo que poner fuerte para ese tipo de encontronazos ahora para ti de todos los equipos que venció su majestad cuál era el más fuerte déjalo ahí en los comentarios desearme la comentariza y no olvides compartir este vídeo y muchas gracias por todo adiós